Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, con 18 especialidades acompañadas de la mejor tecnología, presenta La Pachuca se ubica en la quinta posición con 17 puntos, les recuerdo que se han jugado únicamente 10 jornadas porque hay una pendiente la cual se jugará en el Estadio Hidalgo el próximo 12 de abril a las 21 con 6 horas, tiene una tita aquí en Fox Sports Vayamos a ver ahora los datos importantes del próximo rival, la Franja del Puebla En la jornada 12 de clausura 2017, los Tuzos del Pachuca regresan a su madriguera y se disponen listos para recibir a la Franja del Puebla, después del descanso por la fecha FIFA y en partidos complicados para los de la Bella Irosa La última ocasión que Camoteros y Tuzos se vieron las caras, se verificó en la jornada 12 de la apertura 2016, en contejos realizados en el remodelado Estadio de Puebla, ambas escuadras igualaron a un gol, con anotaciones de Matías Salustiza al 66 y Rubén Bota en tiempo de compensación al 93 de tiempo corrido La última visita de los angelinos a la casa del Tuzo se registró en la fecha 6 de clausura 2016, en aquel encuentro los locales impusieron por categórico marcador de 5 goles a 2 Con anotaciones de Patricio Grauja al 14, Cristian Valdés al 16, Franco Jara al 29, Autogol de Hobbit Bermúdez al 80, Rodolfo Pizarro al 81, Franco Jara al 89 y Steven Almeida al 94 de tiempo corrido Los números de hidalguenses y poblanos desde la temporada 92-93 nos indican que se han enfrentado 39 ocasiones, con 15 victorias para Pachuca, por 11 de Puebla y se registran 13 empates Antecedentes La última victoria de Puebla en el Hidalgo se verificó en la jornada 16 de clausura 2014, el marcador fue 2 por 1 Estas escuadras se vieron las caras en una ronda de cuartos de final de la Copa MX en el año 2013 Desde que se implementaron los torneos cortos en el invierno de 1996, Puebla ha conquistado el triunfo en el Hidalgo en 6 ocasiones, pero dominan los aperturas En Pachuca y en torneos cortos se han jugado 18 cotejos, con saldo de 8 victorias para Pachuca, por 6 de Puebla y se registran 4 empates Jornada 12 de clausura 2017, Cusos del Pachuca contra Camoteros del Puebla Sábado 1 de abril, 19.06 horas, tiempo del Centro de México, Estadio Hidalgo SEMA, Centro de Excelencia FIFA, presentó